Aquí hace un rato no les podía dar, dijéramos, un discurso grande, simplemente quería enfatizar o reiterar algunos hechos importantes. Ahora hablaba con el Secretario de Salud y me hacía caer en cuenta que en medio de la complejidad y los debates que tenemos sobre nuestro sistema de salud, que parecen estar siempre enfocados muy en el tema financiero, no hablamos sino de los flujos de recursos, de las deudas que se acumulan, de los problemas de diseño del sistema, hemos perdido de vista ciertos temas esenciales y ciertas intervenciones que son costo efectivas y que en el fondo tienen mucho más que ver con la salud que va a pasar con nuestra salud que muchas otras. Una vez que la tendremos mañana cuando estemos lanzando la jornada de vacunación. La otra tiene que ver con la lactancia materna y es el evento que estamos empezando hoy. Quisiera primero hablar de algunos de esos indicadores que se dicen todo el tiempo, para crear un poco de conciencia. ¿Cuál cree que es el indicador ideal? ¿Cuántos deben ser los meses de lactancia materna exclusiva? Seis meses, están todas muy bien educadas, ¿no? ¿Cuál cree que es el promedio en la región, en Antioquia y en el país? ¿Esos seis meses están en cuánto? Están en, el que yo tengo aquí es menos de 24 días, son 18 días. 10.7, .6, .5 meses. En el país estamos un poco por encima, hay indicadores más grandes, estábamos en 1, 2 y hemos disminuido. Tuvimos indicadores superiores a los dos meses de lactancia materna exclusiva hace un tiempo. ¿Por qué han venido disminuyendo? ¿Por qué estamos lejos de los estándares o indicadores internacionales? Es una pregunta compleja. Incluso esta mañana estuvimos un poco ilocubrando sobre cuáles pueden ser esos factores. Tiene que ver también con ciertas condiciones sociales, con un hecho que en Colombia nos distingue de otros países de América Latina. Las mujeres en este país, para bien, creo yo, trabajan mucho más, tenemos una tasa de participación laboral de las mujeres en el mercado de trabajo que es de las más altas de América Latina. Ahí se está estudiando, muchas están trabajando y eso no es fácil, no es fácil, dijéramos, conciliar muchas veces la lactancia materna con las urgencias del mercado de trabajo. Dicho eso, y volviendo al tema de esa palabra que suena feo, intervenciones costo efectivas, pero lo único que está diciendo es que cada mes de lactancia materna, cada mes o cada día que uno le logre robar a su trabajo, a sus obligaciones, a su estudio, tiene impacto sobre los niños. Impacto es que uno podría dividir en cuatro grandes grupos, y no les voy a, dijéramos, hacer aquí un resumen exhaustivo de la literatura. Pero lo primero es que los niños van a ser más inteligentes, van a tener una mayor capacidad cognitiva, y eso está probado plenamente. Pero no solamente la inteligencia, no solamente van a tener un cerebro mejor desarrollado, sino también los indicadores psicosociales, van a ser niños más contentos, van a tener un mayor vínculo afectivo con su familia, con su mamá. También van a ser niños más sanos, en un doble sentido. ¿Más sanos en qué sentido? Entonces, ¿qué está evitando con la lactancia materna? Defensas, y al adquirir defensas, entonces van a tener menos otitis, por ejemplo, diarrea, infemia, exactamente. O sea, estar más concientizadas, hemos dicho, ya perdimos el tiempo, ya saben todo lo que íbamos a decir. Y también, más sanos, no solamente cuando están bebés y niños, sino más sanos más adelante en la vida. Menor probabilidad de ser hipertensos, de tener problemas de obesidad, entre otras. No es fácil, no es fácil, dijéramos, subir ese indicador, pero tenemos que estar todos aplicados a ello. Y por eso, esta semana, para crear conciencia, y en el fondo, dijéramos, la política pública que promovemos desde el ministerio, tiene cuatro elementos, y ahora, como usted los va a repasar, yo simplemente quiero dar cuatro lineamientos generales. Uno, del que me llamaba la atención ahora, tiene que ver con el acompañamiento de los familiares. Cuando me dijeron esta mañana que tenía que hablar de lactancia materna, yo dije mi experiencia con la lactancia materna como padre, acompañando, yo creo que la evolución se encarga de borrarnos en nuestro cerebro toda la memoria de la crianza para que no tenga más hijos, o sea, no se extinguiría la especie. Entonces, no me acuerdo muy bien si colaboré mucho o no, yo creo que de pronto sí. Y tuve otra experiencia que ahora recordé y fue la siguiente, yo he trabajado en estos temas de investigación en áreas sociales, y tuve por allá un profesor amigo de los Estados Unidos, y me di cuenta con una historia que me contó de la importancia de este tema de política pública, de la importancia que en ese momento no era plenamente consciente. Este era un investigador en temas de infancia, famoso, incluso fue, creo que candidato hasta el premio Nobel alguna vez, y tuvo un contrato con un productor de leche en polvo para examinar algunas de las implicaciones de los sucedáneos. El tipo fue vetado de muchos congresos internacionales por esa conexión. Me contó alguna vez la historia, y ahí me pude dar cuenta un poco de las implicaciones de este tema, de la importancia que tiene. Entonces, el acompañamiento, esa es la conciencia que queremos crear, un primer tema importante. El segundo, una política pública que tiene epicentro, entre otros, este hospital, que son los bancos de leche materna. Entonces, Leopoldo, ¿desde cuánto funciona aquí? Estamos en el montaje de leche. Entonces, tiene cero semanas. Ah, bueno. Cero semanas. Es importante, estuvimos viendo también lo que se está haciendo, tuve la oportunidad de verlo en el hospital en Valledupar, en Barraquilla, yo creo que es una política que estamos consolidando, y es importante y nos va a permitir empezar a mejorar los indicadores. Y ese es otro elemento, dijéramos, clave de la política pública. El tercero tiene que ver con una labor que tenemos que hacer con los pediatras sobre pedagogía, sobre los sucedáneos, y que por lo menos cuando las mamás tomen la decisión, porque muchas veces no pueden hacerlo, que lo hagan con plena conciencia, y que los pediatras le transmitan la información como debe transmitirse, yo creo que eso es importante, hace parte también de lo que estamos haciendo. Y el último elemento es tener un observatorio, medir esto, conocer las diferencias regionales, hacer un seguimiento preciso, porque si tenemos una intervención costo-efectiva, tenemos que ser capaces de medirlo, y tenemos que evaluar estos esfuerzos que estamos haciendo, porque no son fáciles. Yo creo que tenemos que reconocer que estamos nadando contra una corriente complicada, los indicadores no son los mejores, pero aquí estamos, promoviendo esto. Yo no puedo decir que hablo desde la experiencia de la lactancia materna, a veces es fácil echar discursos, pero sí me han concientizado. Y aquí mis compañeras del ministerio, y he visto los datos, y quise simplemente cuando me invitaron a acompañarlos esta tarde, felicitarlos por la labor que hacen, ya conocen todo, están más que concientizados, simplemente el carretazo mío con ustedes ahora. Buenas tardes a todos, y muy complacido de estar aquí, y a todas, por supuesto. Yo no le toca. Yo no le toca.